y le recordamos de que este programa llega a ustedes gracias a nuestros buenos amigos de lobo café lobo café café de día de especialidades también porque al montarme en un escenario siento una alegría inmensa y también me gusta compartirlo con las personas que también les guste disfrutar del teatro del talento de la música